Bueno, mira, dentro de todo lo que va a ser a la mañana, a las 10 de la mañana va a comenzar la carrera para los chicos de la modalidad mountain bike. Todo esto se va a hacer a la vuelta de la plaza. Las categorías son los infantiles, de 6 a 8 años y así sucesivamente, hasta los 12 años, para luego tener una categoría promocional A y promocional B, donde correrían las mujeres y los chicos que ya tienen un poquito más de experiencia en esto. Y para posterior a las 13 horas, pretendemos comenzar todo lo que va a ser la carrera de ruta, se llama así modalidad ruta, ciclismo de pista también, donde va a haber también categoría infantil, juveniles, promocional, categoría máster B, C y D, la categoría dama, que iría incluido dentro de la categoría C. Y después la categoría principal, que sería la elite, donde también están incluidos los promocionales A y SU-23. En este año contamos con la presencia de un montón de gente de Bolivia, porque tenemos confirmados ya equipos como el de Casa Real, un equipo de Villazón, integrado por 10 personas. También están viniendo todos los chicos que son de acá, de Caraparí, de Yacuiba, y un equipo de... Ya nosotros lo conocíamos, los chicos, son de Santa Cruz de la Sierra, no sé cómo se llama, pero está integrado por González, un conocido ciclista de allá de la zona, como también acá el hermano tiene una bicicletería, o sea, por medio de ellos hicimos el contacto, así que van a poder venir. Y por supuesto, la gente de acá, ya sea de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago Letero. Me faltaría que me confirme un equipo de Tacorrado, se llama, que es de El Chaco. Y del departamento San Martín, ¿quiénes están concursando? Y bueno, del departamento tenemos los chicos que estuvimos preparándonos este fin de semana en la ciudad de Jujuy, y fue una carrera que estuvimos invitados, y de paso, promocionar a la Clásica de San Antonio, como también que ellos estén preparados para poder competir al nivel que están ellos. Está en Master B, lo tenemos a Nelson Esvisa, está José María Toledo, en la Dama lo tenemos a la Azul Landi. En categoría juvenil, tenemos un chico que tiene 14 años, que es Angelito Luby, que por la corta edad que tiene, no tiene rivales en todo Salta, ni en Jujuy. Es un chico que va a dar mucho que hablar, si continúa con esta disciplina que es el ciclismo. Está en categoría elite, ya entrando, sería ya en junior. Este, Rodrigo Puñoz, está Luby, el padre de Ángel Luby, Daniel Luby, como también Sebastián Luby, todas las familias de Luby prácticamente son ciclistas, así que contamos con todo ello. Este, Sergio Tejerina, así que mirá vos, el doctor Guillermo Nieva, y otros más que se van a empezar a sumar acá, para que en estos momentos no corren los nombres. Bien, los que se quieran inscribir, ¿sí? ¿Dónde lo pueden hacer y cuánto sale la inscripción? Bueno, la inscripción de la categoría de ruta depende de la categoría de 100 pesos. Pero para los chicos que son de Montamba y los que van a correr la mañana directamente, se pueden inscribir en el lugar de donde se va a realizar la competencia. Y creo que, no, creo no, es absolutamente gratis. Bien, porque habíamos visto un afiche, un cartel donde decía 150 pesos. Bueno, esos 150 pesos es justamente para los de ruta. Los de ruta que sería la categoría elite y los máster B. Los otros cuestan 100 pesos. Bien, ¿esos dónde se inscriben? Todo, bueno, ya tenemos prácticamente una pre-inscripción, porque a medida que fueron confirmando la gente que está por llegar, entonces ya se los va pre-inscribiendo para tener una idea de cuántos corredores va a ser de la partida. Pero la mayoría ya se inscribe directamente en el horario de la largada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!